No esperes a que la vida te quite algo para darte cuenta de lo valioso que era. Se nos olvida cultivar la gratitud a diario. Sabemos de su importancia, pero se nos olvida. Y es a través de la gratitud con nuestro entorno más inmediato y cercano donde vamos a encontrar la serenidad en la vida. Siendo conscientes de estos tesoros que nos rodean, personas, bienes materiales, comodidades, nuestros valores. Tener gratitud durante el día es fácil. Solo tienes que hacer lo siguiente. Dedica unos minutos al día a conectar contigo con lo que te hace sentir bien, con lo que experimenta bonito. Tener gratitud durante el día es fácil. Puedes realizar estos ejercicios. Dedica unos minutos al día a conectar contigo con lo que te hace sentir bien, con lo que experimenta bonito. Puedes empezar este ejercicio con la idea de cerrar los ojos y sonreír. Simplemente sonreír. También puedes agradecer tres cosas de tu día antes de quedarte dormido. Este ejercicio te llevará a repasar tu día a día y a centrarte en las cosas que han ocurrido bonitas. Y no des por sentado todo lo que te ocurre alrededor como algo normal. Pensamos que es normal tener y sentir muchas cosas de las que tenemos alrededor, pero no es así. Somos más privilegiados de lo que nos imaginamos. Un beso.